Bueno, son 15 años con la inmobiliaria La Esperanza, me imagino que muy contentos. 15 años no se logra así como así, así que muchas felicidades por esto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente tuvimos varias alternativas, digamos, para llegar a estos 15 años. Pero bueno, con mucho esmero, con mucha dedicación pudimos llegar a este logro tan importante que con 15 años de trabajo estamos en el lugar que estamos hoy en la encarnación. Bueno, ¿y cómo vienen trabajando ustedes para que la ciudadanía sepa sobre las opciones de las compras de los terrenos y los puntos donde ustedes se están apartando? Sí, nosotros estamos exclusivamente a parte del departamento de Itapúa. Estamos desde Colonia Unida hasta acá, que tenemos varios lotamientos, tanto en Jovenado, Obligado, Capitán Miranda, Encarnación, acá también al lado del departamento, al lado de Cambuereta, también varios lotamientos. Así que en distintos lugares, tanto sobre rutas, sobre cualquier lugar del barrio, estamos teniendo lotamientos, que ya son varios y que realmente son muchos los clientes que en este momento estamos teniendo, que son clientes que compran la mayoría de las veces los lotes financiados a 130 meses. Bueno, ¿y los costos? Me imagino que varía mucho de la localidad, de los gustos, y lo que busca cada cliente. Sí, sí, los costos son diferentes totalmente, ¿no? En el principio teníamos nosotros también Camburetá, que era un costo más elevado en el principio, ¿no? Después tuvimos hacia otros sectores también, pero hoy día, como está, ya la ciudad es muy avanzada, están muy, sobre todo muy, con muchas poblaciones alrededores, entonces los costos realmente varían. Pero estamos, aún así, con todo eso, estamos con cuotas bastante accesibles, creo que es con 300.000 mensuales, y lógico que hay también hasta 2.500.000 mensuales también. Todo depende del lugar y la ubicación exactamente de cada loteamiento. ¿Y si no es la gente puede venir aquí a consultar a ustedes, les muestran las opciones, y cada uno elige según el gusto de cada persona? Sí, acá vienen acá, la mayoría vienen acá, ven las opciones, y de acá, directamente con el vehículo, le llevan a los, este, a cada uno de los que están interesados, para llevarle al lugar que eligen. Puede ser Camburetá, puede ser Capitán Miranda, donde sea, a través de nuestros promotores de acá, y con vehículo le llevan a todo lugar donde ellos quieran, ¿no? ¿Esto es muy importante porque así la gente ve realmente el terreno, y entonces ya escoge a medida que el gusto de cada persona, porque por ejemplo la fiesta puede ser otra, y la realidad otra. No, 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 nosotros lo hacemos directo, le llevamos, le mostramos exactamente el lugar, porque muchas veces, este, o casi la mayoría de las veces, cuando vendemos sobre plano, cuando nosotros decidimos sobre plano, es decir, miran, ven y eligen, y bueno, pago esta cuota, y después a los dos meses, tres meses, o un año se va para ver, y queda que no es lo que uno pensó que era, ¿no? Entonces siempre es mejor, y la mayoría de las veces nosotros insistimos a nuestros clientes de llevarle y mostrarle el terreno que querían adquirir, por sobre todo las cosas, dentro de sus posibilidades, ¿no es cierto? ¿Esto no tiene costo para el cliente? No, no, no tiene costo, no, en absoluto no. Nosotros le llevamos, le traemos, no tiene ningún costo, no tiene nada, solamente el tema de la seguridad de que ellos eligen exactamente lo que quieren en ese momento, ¿no?